¿Qué tal Biker? El siguiente clip que te voy a presentar es únicamente para que hagas conciencia de lo que es la velocidad, nada de morbo, únicamente para que veas cómo queda si vas muy rápido. Ya íbamos a la casa y hubo un accidente muy fuerte con una motito y pues vean la imprudencia. ¿Es Crisóforo Salido? ¿Tienes WhatsApp? Pero vean cómo todas las barras y todo, o sea, estuvo fuerte el impacto, fuertísimo. Y bueno, pues aquí hay semáforo, lo más probable que haya sido una pasada de alto. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Y bueno, pues aquí estamos, vamos a apoyarlo. Bueno, pues seguimos apoyando al amigo que sí está un poquito maltratado. Vamos a esperar, ya viene la familia, ya hablamos con la familia. Ok, Biker, pues apoyamos a la familia lo más que pudimos. Más bien, apoyamos a nuestros hermanos porque los dos eran motociclistas. Lo más que pudimos, estuvimos con ellos, hablamos con las familias. Los ayudamos y bueno, no me acerqué. Bueno, sí me acerqué al otro conductor, pero no quise grabarlo porque tenía lesiones muy fuertes en cara. Y ya ven que es como que muy escandalosa la cara. Y bueno, pues entonces, piensa antes de meterle duro a la moto. Piensa que hay gente esperándote. Llegó la esposa de uno de ellos, se puso a llorar, se espantó muchísimo. Y bueno, pues qué necesidad tenemos de estar dándole esos sustos. Vamos a manejar con precaución. Y pues recuerda que si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita. Dele notificaciones para que te lleguen todos los videos cuando los subamos. Y también, pues, suscríbete. Ah, ya te lo dije ya, suscríbete. Es un poquito nervioso todavía porque vengo llegando. Entonces, pues, comparte el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.